En Noticias Capital rendimos un homenaje a Julián Esteban Gómez, el pequeño ciclista azipaquireño que conmovió a todo un país por sus lágrimas luego del triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia. A su familia, nuestra solidaridad. Estas fueron las lágrimas de todo un país cuando Egan nos hizo sentir el júbilo inmortal. Es un ídolo de mí, yo quiero ser el representante de Egan Bernal. En ese entonces Julián Esteban Gómez tenía 11 años y todo el país se enamoró de este pequeño que tenía claro cuál iba a ser su futuro. Es el primer colombiano que hay de Colombia que ganó el Tour de Francia. Entonces acá en Zipaquirá queremos representar a Zipaquirá Egan Bernal. Se hizo presente además en el mural en el que Egan es protagonista en su natal Zipaquirá. Fue tanta su emoción que hasta el mismo Egan lo abrazó después de llegar con la camiseta amarilla a Colombia y así le rindió un homenaje en sus redes sociales. Había un futuro enorme con él. Todos veían en Julián una promesa del caballo de acero, pero un accidente truncó sus sueños y apagó su vida. Tenía 13 años. En sus historias de Instagram, Rigoberto Urán puso un mensaje preguntando ¿Hasta cuándo habrá imprudencias viales de los carros con los ciclistas? Y Daniel Felipe Martínez hizo un llamado de atención. Realmente yo como ciclista en Colombia también lo he vivido. Digamos que más que todo con los conductores de vehículos grandes, volquetas, tractomulas, camiones, que cuando pasan al lado de uno pasan muy cerca, forman una ráfaga de viento que lo absorbe a uno y los lleva hacia el lado donde está el vehículo. Entonces, es un llamado de atención para todos ellos. Hoy en Zipaquirá y Colombia lloramos a Julián Esteban, un joven que representaba la ilusión, el amor y la grandeza de este deporte llamado ciclismo. Paz en su tumba.